Amigos de Cuerpos Perfectos, este vídeo va a ir dirigido a todos los que me mandáis mensajes y queréis información de cómo prepararos conmigo, en este sentido de que yo os asesore tanto para competir en categorías masculinas o femeninas, de menfisi, clasic, culturismo masculino, en bikini fitness, wellness, en womanfisi, en culturismo femenino, prácticamente he tenido pero ahora no tengo ninguna chica. Lo que vengo a decir es que tenéis ese servicio desde Cuerpos Perfectos por parte de José María Forte, que soy preparador desde 1990, he preparado grandes campeones y grandes campeonas y sigo preparando. Lógicamente tampoco soy una persona que vaya haciendo publicidad a la gente que yo preparo porque pienso que hay una confidencialidad. Sobre todo los grandes campeones a veces requieren que se crea todo entre el preparador y ellos. Mi política nunca ha sido aparecer detrás de la gente que preparo. Si ellos lo quieren publicar o publicitar pues no me dio encantado. Pero a mí me avalan pues los conocimientos que tengo de los estudios universitarios de títica, nutrición y especialización en deportiva por el estudio español de atletismo y luego toda la trayectoria. Tengo cursos de monitor de musculación, de entrenador personal, pues ya sabéis que son cursos que los puede sacar cualquiera. Lo que tengo es una trayectoria de preparador desde 1990 a que eso ya son prácticamente pues 31 años preparando gente, 34 años compitiendo, 38 entrenando y participando en eventos de tanto de powerlifting como de culturismo, sobre todo culturismo básicamente. Pero lo que sí que os vengo a decir es que es que toda la gente que tengáis necesidad de un servicio personalizado con coste, lógicamente, porque los vídeos son gratis para que aprendáis por encima cómo se hace en general, pero el tema particular de cada uno, de cómo prepararse según vuestra morfología, vuestro metabolismo, vuestro sexo, vuestra edad, vuestras costumbres, vuestro estado de forma actual, que es lo que condiciona más, ¿no? Pues eso es un consejo, hay que hacerlo personalizado. En este caso, pues os ofrezco un servicio y todos que me enviáis un mensaje a un correo que aparece, que aparecerá a la izquierda, josemaríaforte, perdón, sí, jmforte arroba hotmail.es, jmforte arroba hotmail.es, toda la gente que queráis una preparación personalizada, no preguntar cosas que os responda, eso no, eso no para responder, para responder es instagram, arroba josemaríaforte oficial, ahí me podéis hacer preguntas por instagram, por el privado y yo las interesantes las contestaré. Para la preparación es jmforte arroba hotmail.es y con un coste, lógicamente, porque es un trabajo, vais a tener mis servicios, os informaré primero de las condiciones y cómo lo vamos a hacer, los precios y tal, y todos los que vengáis del programa, ponedlo porque vais a tener un precio especial, ¿de acuerdo? No voy a cobrar lo que estoy con cobrando normalmente la gente que me contacta fuera del programa, ¿no? O sea, que no es por medio del programa. Lógicamente, como sois seguidores, pues también tenéis tener alguna ventaja. Yo encantado de ayudaros, porque realmente es mi trabajo ahora mismo, yo prácticamente no trabajo de otra cosa, que si no preparando gente, no solo gente que compite, sino también gente que quiere perder grasa, quiere mejorar su aspecto, gente que quiere, incluso gente de una cierta edad, que quiere perder la grasa acumulada durante hace tiempo, gente que ha estado muchos años sin entrenar y habían estado fuertes y quieren mover un poco a sus orígenes, pues bueno, los puedo indicar porque ya tengo casos de estos que ha habido resultados muy interesantes. Algunos dirán, bueno, ya se está vendiendo, está intentando ganar dinero, bueno, lógicamente todo el mundo queremos ganar dinero y hacer negocio, pero mi idea es un poco ayudar a la gente que veo que va perdida, ¿no? Que con tanta información de internet, con tanta sobreinformación, donde no podemos tampoco certificar que esa información sea verídica y fidedigna y aplicable a nosotros, pues entonces nos vemos un poco perdidos, ¿no? Muchos preguntarán, bueno, José María, si yo me pongo en sus manos, ¿tengo resultados garantizados? Sí, lógicamente los tienes garantizados. Siempre y cuando te veas capacitado para involucrarte en el proyecto. Lógicamente aquí lo que es necesario es que entendáis que hay que tener un planning, organizaros, un organigrama. Aquí es muy importante ser organizado y ordenado, levantarse cada día a una misma hora, irse a dormir cada día a la misma hora, tener unos tiempos de descanso prácticamente diarios, más o menos de 7-8 horas, poder dormir, descansar y luego hacer vuestras 6 comidas, ¿no? Hay gente que hace 5, hay gente que hace 8, depende del objetivo, depende de la masa muscular, depende del sexo, ya lo hemos dicho, depende de cada sujeto, ¿no? Lo importante es la organización, la capacidad que tengáis vosotros mental para obligaros a organizaros de una forma correcta para poder llevar a término todo este tipo de planning que al fin y al cabo no olvidéis que el tener un físico musculado, con una buena forma, sin grasa, pues requiere su trabajo y su sacrificio en el sentido de que hay que ser organizado y ordenado y sobre todo regular, haciendo bien las cosas, no vamos a hacer las cosas bien durante 2, 3, 4 meses y no vamos a poner hechos unos monstruos. Hay un proceso y todo tiene un tiempo para conseguir ese objetivo, pero además luego está el típico que te dice, no, yo cuando acabe esa preparación que hago con usted, podré comer de otra manera. No, porque hoy ya te pongo las cosas que puedes comer, los alimentos que puedes comer, consumir que tienen la virtud de tener poca grasa, tener una cantidad de equidratos adecuado, de glucémico medio, cadenas largas y sobre todo una cantidad de proteína importante, que es lo que al final hace que la hipertrofia se asegure, ¿no? Los entrenos se han programado según cada sujeto, no es lo mismo de entreno de chica que de chico, no es lo mismo de entreno de una persona que quiere perder grasa que una persona que va a competir en cualquier categoría. O sea, bueno, hemos de intentar adaptarnos un poco al objetivo, o mucho al objetivo que cada uno tenga, ¿no? Muchas veces también uno tiene un objetivo y dice, no es que quiero competir, y te mando las fotos y dices, bueno, no estás ni para, es para empezar una dieta, tú estás para empezar a ir al gimnasio y a perder grasa. No está para competir porque esto te queda muy lejos, entonces hay que buscar unos objetivos, no digo a corto plazo, pero sí a medio plazo, ¿no? Y más adelante, conforme vas consiguiendo esos objetivos y vas viendo que tu cuerpo va evolucionando, pues podemos obligarnos un poco más a ir más lejos en cuanto al sacrificio y conseguir el cuerpo que vamos queriendo según cada momento, porque uno puede pensar que quiere ponerse de determinada manera, pero también os aseguro que cuando empezáis a veros cada día en el espejo, cada día sois más excelentes como vosotros mismos y cada día queréis más, ¿no? Bueno, yo lo único que os digo es que hay que intentar estar siempre en forma, mantener un nivel de grasa bajo siempre para que vuestro cuerpo esté siempre acelerado, tenga crecimiento, y bueno, muchos dirán, no, es que este tío siempre monta películas y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Bueno, vamos a ver aquí, ahora mismo. Un poquito, aquí veis. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es en frío, aquí con la luz del móvil, y como vemos, estar en forma al final es cuestión de constancia. Seguimos el programa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video